Hola, ¿cómo están? Salud, salud. Pues, ¿qué creen? Les tenemos una novedad. Y digo les tenemos porque les voy a presentar a alguien que tengo al lado mío. Esto va a ser una nueva rama del canal de YouTube que tengo yo de Bienes Raíces. Pero no sé, si ya me han visto en los videos, saben que estoy promocionando Ensenada, México. Y lo que queremos hacer es enseñarles Ensenada. Y esta nueva rama del canal se va a llamar Rolling with Rolly. ¿Por qué? Porque vamos a andar paseando con Rolly. Es mi hermano. Les presento a mi hermano. Hola, hola, público. Salud, salud, salud. Salud, hermanita querida. Venita y cerveza. ¿Por qué será? ¿Quién sabe? ¿Será porque hay mucho desabasto de vino y cerveza por esta zona? Que es una de las cosas que les queremos enseñar también. ¿Qué alguien Ensenada? ¿A qué me voy Ensenada? Si la gente está pensando en retirarse, en venirse a pasar vacaciones. ¿Qué cosas podemos hacer en lo que estamos allá? Pues una vez haces. Los privilegios, las bondades de esta tierra, el clima, el sol, todo. Sí, el vinito. ¿Por qué el vinito? Pues porque tenemos viñedos. Entonces les vamos a enseñar viñedos. ¿Qué más tenemos? Cervecería. Cervecería. De lo mejor del país. Así es. Un clima mediterráneo. Mediterráneo. Que es famosa, Ensenada, por eso. Así es. Hay migración de toda la república y aparte de Estados Unidos solamente por el clima de esta zona. Así es. Pues estamos ahorita a finales de noviembre. Miren nada más el solecito. Está precioso. Yo pues ando así muy a gusto. Así es que les estaremos presentando qué es este, qué hay en la bahía de Ensenada. Se puede ir a pescar, se pueden ir a ver ballenas. Les vamos a enseñar muchas cosas. Alpinismo, buceo. Buceo. Surfeo. También es la capital del surf en el noroeste del país. Sí, eso. Hay un chorro de cosas. Obviamente que los lugares donde se pueden ir los puntos para conocer, pues, qué es la bufadora, qué es este, qué tan lejos estamos de la frontera. Muy importante. Si les gusta el ciclismo, también el ciclismo. Hay paseos de 50 millas, desde Rosarito hasta Ensenada, la baja, 500, la baja, 1000, off-road, para moto, para vehículos, de todo terreno. Tenemos mucho que ofrecerles. Entonces, lo que queremos es darles el servicio de saber para qué se van a venir a Ensenada y por qué, y qué es lo que pueden hacer acá cuando se vengan. Ensenada tiene mucho que ofrecer. Aparte, aquí estamos nosotros. Claro, claro. La familia. Sí, sí. Para hacerlo sentir en familia. Bueno, pues. Un gusto y empieza la aventura. Totalmente. Saludos. ¿Qué más van a conocer? ¿Dónde están los viñedos y dónde están las cervecerías? Sí. Eso es prioridad número uno. Ya lo demás, ya no importa. No importa. Bueno, pues que estén muy bien y nos vemos pronto. Acuérdense, búsquenos en mi canal con los bienes raíces. Hasta luego. Salud. Hasta la vista. Salud. 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 Salud.